Quiero hacer otro aporte a la comunicación para cambiar el esquema de opresión simbólica. Yo creo que el tipo que le dice puta a una mina comete una bajeza. Yo creo que a la mujer que se dedica a ejercer ese antiguo oficio, tan ligado a Magdalena y la Virgen María y demás, y a la Iglesia, un oficio muy antiguo, muy relacionado con Cristo y demás. Hay que decirle, administradora de servicios de placer. Las mujeres que trabajan como administradoras de servicios de placer son trabajadoras y por lo tanto deben estar gremializadas, organizadas y defendidas. Porque acá hay gente que quiere impugnar la libertad gremial, los derechos gremiales, y que no quieren dar la personería jurídica. Y ese problema es muy grave porque eso es lo que crea la trata y un montón de cosas. En cambio, cuando está legalizado, como las drogas y demás, se acaban los punteros, se acaba todo, ¿entendés? Se acaban los... Cuando la cosa, así como se abrió el local ese de pipas de marihuana en pleno Palermo y de plantas y demás, se va a abrir a la calle locales o pymes de mujeres que trabajan como brindadoras de servicios de placer. Y no se va a denigrar más a ninguna trabajadora y a ningún trabajador con esos epítetos esclavizantes que utilizan simbolismos horrorosos.